Sobre las víctimas de la maquina ... ... ... ¿Se van a encartirar otro vuelo a casa? ¿Voy a llegar a la victoria? Yo toco la foto y dijo por qué Mándalo para el centro de una foto que se termine Si estamos con esto vamos a pedir al bus Con esto queremos pedir al bus La casa de San Antonio La casa de San Antonio La casa de San Antonio El bus y la casa de San Antonio Pueden volver a ir la casa de San Antonio Máser, intentando quemar la casa de San Antonio Me miras lo que significa hacer Pueden volver a ir la casa de San Antonio